en Argentina, sin embargo, el loco de Argentina tiró una vaina ahí que a la gente le ha gustado el presidente Milet de Argentina déjame ver si lo encuentro, caramba, que yo tenía eso Milet de Argentina planteó este fin de semana quitarle el financiamiento a los partidos políticos y dice que los partidos, el Estado no tiene que darle no tiene que darle cuarto a los partidos políticos, ¿por qué? entonces, este lo tenía por ahí, pero yo a ver si lo encuentro mal porque sencillamente eso me conmovió del presupuesto de la nación 5 mil millones de pesos que hay que darle a estos partidos aquí, habiendo tantos problemas que resolver habiendo tantos problemas y Milet le dijo allá cada partido si Ramel Reynoso que siempre tiene, porque ahora se me ha olvidado, ¿dónde fue que lo lo déjame ver ah, míralo aquí, míralo aquí vamos a ver cuando él anuncia eso quizás hay que decirlo muy claramente 10 años de guerra en Ucrania ah, no, 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 eso no es, eso es otra cosa yo lo busco de aquí a ahorita porque quiero presentarle eso para que ustedes vean que no, que aquí hay que dar cambio mira otra cosa que se ha estado cuestionando incluso hasta un diputado sometió un proyecto de que José Horacio Rodríguez de que se elimine una cámara de diputados y se reduzcan la cantidad de diputados porque aquí todo es pues mucho muchas provincias cuando países grandísimos tienen 10 provincias nosotros tenemos 32 un distrito nacional y 31 provincias 32 y países con millones de kilómetros tienen 10 provincias generales tenemos como si fuéramos más grandes que una potencia yo les voy a leer alguna de las cosas y de la queja que hay respecto a esa cantidad exorbitante de generales que es una vergüenza porque es que no podemos tener tener tantos generales porque el dinero que se gasta en 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 tanto tanto generales aquí ustedes verán mira alguno de los que se ha escrito en en relación a la cantidad de general de generales que hay que usted se va a quedar perplejo porque que no puede ser un ejército de generales le estoy diciendo que de aquí Ana en Pimentel en Pimentel va a haber generales porque que son tantos que miren 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 que no es Omar solamente de la queja miren cuando un gobernante mirenlo ahí mirenlo ahí generales sin tropas miren cuando un gobernante asciende a granel por racismo al grado de general en el estamento militar y policial como lo hizo ahora Binader miren ahí la como lo hizo Binader ahora transita en vía contraria al discurso de institucionalización y profesionalización de los organismos castrenses salvo complacencia o interés de congraciarse con la guardia resulta excesiva resulta excesiva en las fuerzas armadas la cantidad de generales sin batallones a su mando es una falla del sistema democrático porque lo mismo sucede en otras organizaciones y grupos sociales principalmente en partidos políticos en lo que abundan dirigentes sin base que como decirle inorgánico en la partidocracia lo mejor que ilustra ese tipo de generales sin tropas es cuando se mudan de un partido a otro tránsfuga que llegan solo como almas errantes pero que vaya ironía lo reciben con fanfaria señores este país no puede seguir así y entonces todas estas instituciones toda esta cosa tan grande y no tenemos solucionado el problema miren yo hablé yo hablé del tránsito y de los motoristas el viernes pasado y hoy ha seguido la alarma en este país de la gran cantidad de locura que se cometen en el tránsito y que no hay solución no hay salida las grandes locuras especialmente la capital pero no la capital lo transferimos aquí la gran cantidad de locura que hacen esos motoristas especialmente los deliveries digo yo hay gente que son decentes transitando en su motor porque no todo el mundo no hay gente que circulan de manera correcta por las calles en su motocicleta en su pasola pero es que hay unos desaprensivos que tienen locos a este país con las tantas locuras que cometen y donde no hay régimen de consecuencias el intran está siendo inoperante especialmente en esas grandes ciudades ya hay gente que dicen que la tragedia que está viviendo el país con la cuestión de los motociclistas los motoristas es una vaina de plaga como aquella famosa siete plagas de Egipto de tan terrible que es eso y no hay forma de que ningún organismo resuelva eso se le está yendo eso de la mano de la mano de la mano de la mano